La vida me empezó a cambiar Me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par, solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo, es lo que estás proponiendo Nos vemos en tus llamando Todo nos va recetando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Te enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Todavía no se van a pensar Este es pa' mí o pa' maná Y, 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 pa' mí o pa' más nadie Y, 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 pa' mí o pa' más nadie Y, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Te enamoramos, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Vale, me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Todavía no se van a pensar Este es pa' mí o pa' maná Y, 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 pa' mí o pa' más nadie Y, 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 pa' mí o pa' más nadie Y, 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 pa' mí o pa' más nadie